Ya se llegó el Día de las Madres y aún no has comprado algo para mamá. Novedades Eli. Novedades Eli te invita a visitarnos. Contamos con gran surtido de productos para dama y caballero. Aquí tenemos los pantalones y las fajas colombianas originales. Zapatos marca Andrea. Ropa, bolsas para dama y perfumes. Visítanos en la 1608 Central Avenue, Kansas City, Kansas. 66-102 o llama para preguntas al 816-715-3921. Estamos rifando una caja con una bolsa, una cartera, un paquete de perfume, una caja de chocolate y una paleta de maquillaje. Participa compartiendo este video, dale like a la página y pon tu nombre en los comentarios. Celebrando el Día de las Madres y por un año de aniversario todas las sandalias estarán a solamente 5 dólares. Novedades Eli. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!